Bueno Ana, ¿lo conocías al monstruo Sebastián? Sí. Bueno, acá ha nacido otra estrella, que también se llama Sebastián, pero con otra tónica y tiene que ver con lo que está circulando, viralizándose por todas partes. La canción de la policía de Córdoba ha salido por todos lados, en todo el país la están cantando. Sebastián Capdevila es el policía que integra la banda de la Fuerza y que le han pedido que reversionara, más que reversionara, que dijera algunas cosas, le cambiara la letra a la canción de Luc Ra, de La Morocho, un hitazo, para poder continuar con esta campaña de acercar la policía a la gente. Días atrás veíamos que había también un oficial que cantaba como un tenor, un sole mío en el Mercado Norte. Es parte de la línea que están manejando institucionalmente como esta cercanía a la gente. Pero ha despertado polémica por muchas cosas. Por otro lado se dice que se banaliza la cuestión de la inseguridad, que es uno de los temas que más nos afectan a todos los cordobeses, los argentinos. Y por otro lado también es si efectivamente están así lo que dice, llamar 911, que no más vamos a estar y todo. Cuando hay muchas críticas con respecto a la respuesta que da la policía. Claro, bueno, es una cuestión de ida y vuelta. Esto tendría que condecirse con lo que pasa después en la realidad. La propuesta es esta, está por todas partes. Mirala un poquito a ver esta canción, a ver si te prende y te... Qué ganchera es ganchera. Sí. A ver. El calor ya se aproxima en mi Córdoba, querida. Escucha la información que te brinda la policía. Sé prudente con el fuego y también con el agua. Resguarda tu sujeto a donde quiera que tú vayas. Siempre al volante hay que estar muy atento. Con las luces bajas y el pedal medio lento. El nivel de alcohol siempre debe ser cero. A tu seguridad ponela primero. Que alguien llame al 911 cuando quiera si quieren algún drama. Siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta. Que alguien llame al 911 cuando quiera si quieren algún drama. Siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta. El calor, por favor. Bueno, ahí está. Bueno, para las críticas es un spot de verano. Más para el turismo, ¿no? Sí. Me estoy acordando de las campañas que hacen en Buenos Aires. Sol sin droga, por ejemplo. Que también llevaba música, involucraban a artistas. En este caso un hombre de la casa que sabía que tiene grandes habilidades. Y que también ha estado cantando en otras circunstancias. Y dijeron, bueno, vos vení. Te encargamos de esta tarea. Y tratá de informar a la gente de esa forma. Vamos a ver qué repercusiones tiene. Pero yo quiero saber qué piensa el que cantó esta canción y hemos ido a este lugar. El intérprete, la estrella, el spot. El intérprete, la estrella. Sebastián, un nuevo monstruo, ha nacido en Córdoba. Sebastián Cadevil estuvo hablando con nosotros, miren. Sergio. Gracias Hernán y Ana. Aquí estamos en la jefatura de policía. Siempre venimos a cronicar hechos policiales de diversa índole. Pero hoy venimos a hablar de comunicación. La policía se comunica a través de un spot que ha sido noticia y viral. No solamente aquí en Córdoba, sino en el país y en el mundo. Y Sebastián Cadevila es policía. Pero además es músico y es cantor y es el protagonista de este spot. Sebastián, ¿cómo te va? Bueno, felicitaciones. ¿Cómo se les ocurrió esto? Bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. La verdad es que sí, fue una idea de parte de multimedia. Que ya habíamos hecho otros spots publicitarios para Cosquín y Jesús María en su momento el año pasado. Pero bueno, esta vez resultó ser con este tema tan famoso, ¿no es cierto? De Luc Ra. Así que bueno, ha tenido muy buena repercusión. ¿Y cómo fue? Porque vos sos músico, sos policía, sos las dos cosas. ¿Cómo llegas a esta actividad? Bueno, mirá, yo tengo 14 años en la policía y hace 3 años que estoy dentro de la banda de música de la policía de la provincia de Córdoba. Y bueno, la verdad es que sí, uno de chiquito, ¿no es cierto? Ha sido músico, como por ahí, para decirlo así. Si bien cantaba, digamos, en las reuniones familiares, pero bueno, hoy me toca hacerlo dentro de la policía en la banda. Y en la banda casi todo es instrumental, así que allí no cantás, ¿qué ejecutás? ¿Algún instrumento? Ahí, no, ahí tenemos dos opciones, digamos, dentro de la banda. Que son las actividades que nosotros, los servicios que tenemos que son castrenses, que son desfiles, ahí donde hago percusión. Hago percusión ahí. Y a veces tenemos repertorios que hacemos canciones populares. O villancicos, bueno, en esta época que hicimos algunos villancicos en el Mercado Norte también, hicimos algunas cositas ahí. Y ahí, bueno, ahí me desarrollo cantando. Sos básicamente intérprete, pero en este caso, ¿tuviste algo que ver con la letra? Así es, como te decía recién, de parte de multimedia me pasan una hojita donde dicen, mira, estas son las recomendaciones que queremos darle a la gente. No tan solo los cordobeses, sino los turistas que nos van a visitar. Así que, bueno, haz lo tuyo, me dijeron. Y bueno, ahí papel y lápiz y compuse la letra, ¿no es cierto?, de la canción. Y esta canción, ¿el título cuál sería? ¿Que alguien llame al 911? ¿O la policía de Córdoba? ¿O el spot del verano? Mira, como título, digamos, de canción sería que alguien llame al 911 porque es la parte principal, ¿no es cierto?, que es del estribillo. Así que, yo creo que ese sería, porque no le he puesto título todavía. Así que, bueno, ese creo que sería el título de la canción. ¿Cómo es esto de comunicar cantando? ¿Qué sentís que logra la policía de Córdoba salirse, no?, de las estructuras, de la formalidad. Bueno, por parte, bueno, ese era también el mensaje que queríamos dar de una forma empática, ¿no es cierto?, a la gente, a la sociedad. Y, por supuesto, también, como nos caracterizan a nosotros los cordobeses, de siempre tener ese buen humor, esa chispa, ¿no es cierto?, y, bueno, transmitirlo no solamente, como te decía recién, a los cordobeses, sino a los turistas que también nos conocen de esa forma, nosotros los cordobeses. ¿Folklorio o cuarteto? Las dos cosas. Las dos cosas, porque yo de chico canto folclore, mis hermanos son todos músicos también del palo del folclore, hemos tenido un grupo también que se llamaba La Copla, bueno, por cuestiones también personales, de la pandemia y todo eso, nos tuvimos que soltar, pero también el folclore es propio de acá, de la cultura cordobesa, así que también le tenemos que hacer a las dos cosas. ¿Y si te dieran a elegir hoy, la policía o la música? No, por supuesto que la policía me ha brindado muchas cosas lindas, muchas satisfacciones a lo largo de esta carrera, pero la música me ha brindado también, como en este caso, muchas cosas lindas más, así que creo que si tengo que elegir un camino, sería la música. Bueno, ya que eligió la música, le vamos a pedir a Sebastián que nos haga un poquito del estribillo, que alguien llame al 9-11, este es el tema del verano, es la campaña publicitaria de la policía de Córdoba, que quiere llegar de esta manera a los cordobeses y a todos los que visitan Córdoba cantando como. Que alguien llame al 9-11 cuando quiera, si tienen algún drama, siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta, que alguien llame al 9-11 cuando quiera, si tienen algún drama, siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta. Gracias Sebastián, felicitaciones. Gracias a ustedes. Que alguien llame al 9-11, ahí va a estar la policía de Córdoba, volvemos. Sergio, hay que mandarlo a Jesús María, este muchacho, en alguna de las noches, que actúe. Que tiene buena voz, que cante esa canción. A lo mejor un dueto con Luke Ra, que lo haga, ¿no? El autor del tema. Atención Jesús María, está el show asegurado. Que se venga, es mega espectacular. Bueno, bueno, ahí está.